La marca surcoreana Samsung ha dejado de vender los Galaxy Note 7, que lanzó al mercado hace menos de 15 días. Algunos usuarios denuncian que en sus terminales han ardido mientras los cargaban. No es la primera vez que se tiene noticias de teléfonos que se queman o explotan. Son algunos de los phablet, el híbrido entre móvil y tableta, de Samsung, que han ardido mientras los cargaban. La empresa ha parado las ventas de su modelo Galaxy Note 7, lanzado hace apenas dos semanas. Los responsables de la empresa calculan que el problema afectaría a unas 24 unidades por cada millón.